Este programa está protagonizado por este Donald Trump. Yo soy Arianna Suárez. Y yo soy Johan Mejía. Bienvenidos a U News, el noticiero digital de Cato Media. Vamos ahora con los titulares. Donald Trump estuvo preso por 7 minutos, pero dejó una foto para la posteridad. Ecuador en el mundo, una incautación de 9 toneladas de cocaína en España, tiene origen ecuatoriano. Arosemena ataca a Leonardo DiCaprio, el ministro de Finanzas, cuestiona el ambientalismo pop que hizo campaña por ellos unidos. Se hizo historia. El expresidente de Estados Unidos, actor de Mi Pobre Angelito II y embajador mundial del color naranja, Donald Trump, fue procesado la tarde de ayer. Trump se entregó en el proceso que lo acusa de querer revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2021. El Donald Trump prefirió entregarse a las autoridades antes de que lo llamen y la prisión preventiva lo haya puesto en una celda. Junto con él, alias Faitus, de ellos. No obstante, sí, obtuvimos esta fotaza. Pero volvamos a nuestros problemas tercermundistas. En la vía Rocafuerte-Tosagua de la provincia de Manaví, un camión de cerveza se volcó. Afortunadamente, un montón de ecuatorianos estaban por ahí, ecuatoriandin, y decidieron acercarse a ayudar a todas esas cervezas a sobrevivir el fin de semana. El día de hoy, la policía española hizo público el nuevo récord de incautación de droga de España, y eso tiene sello nacional. 9 toneladas de cocaína fueron encontradas en contenedores de supuesto banano en Cádiz. Vamos a ignorar que habían esvásticas en los envoltorios, pero vamos a hacer énfasis en que toda esta droga salió de Machala. Y mientras esto pasaba, el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, decidió salir a declarar furioso contra su nuevo némesis personal, el mismísimo Leonardo DiCaprio. ¿Qué? Rambo Arosemena decidió que DiCaprio no tiene derecho a hablar del Yasuní diciendo lo siguiente. ¿DiCaprio dará trabajo a desempleados por dejar de traer petróleo? Bueno, DiCaprio no le dará trabajo a nadie, pero ¿acaso un pozo petrolero puede trabajar con Scorsese, Iñárritu, Christopher Nolan, James Cameron, ser uno de los íconos pop de una generación y provocar la empatía de todo el planeta? No lo creo. Y eso es lo que tenemos para ustedes, no se olviden de hacer lo que les pedimos siempre, suscríbanse, compartan y den like. Y anden con la visión bien activa, no les vaya a pasar como este perrito. Un gran abrazo y pues buen fin de semana. ¡Gracias!